Hola amigos cinéfilos, bienvenidos a un nuevo video con noticias muy interesantes. Hace mucho que no tengo un video de este tipo, pero en los últimos días han habido titulares muy interesantes que quiero compartir con ustedes. Empecemos con el titular que más llamó mi atención, que es el retraso de Morbius. De verdad que después de ver esta noticia ya estaba con miedo de que Omicron cause más retrasos y 2022 empiece mal. Y ciertamente este año empieza mal porque no tenemos estrenos muy grandes salvo por la nueva entrega de Scream, que promete mucho. Pero no es un blockbuster grande, febrero se viene ya con más fuerza empezando con el estreno de Uncharted. Sony buscará capitalizar en el momento de Tom Holland y el Spider-Verse para hacer de Uncharted un éxito, veremos como resulta eso. Pero bueno, ¿por qué retrasaron Morbius? La industria no cree que haya sido enteramente por Omicron, es más, creen que tuvo muy poco que ver con la variante COVID. Lo que se maneja como teoría es que se dio el retraso para darle más tiempo de recaudación en cines a No Way Home, que obtuvo 56 millones de dólares en la taquilla doméstica durante su tercer fin de semana, registrando una estabilidad alentadora. Sony quiere exprimir aún más a Sin Camino a Casa y el Spider-Verse y tener a Morbius en enero le iba a quitar salas IMAX y horarios, así que se decidió darle todo enero para que escale a 700 y más millones domésticamente. A nivel internacional también se espera buena estabilidad, pero insiders y portales de fans dan una razón más que causó el retraso de la cinta de Jared Leto y son reshoots. ¿Y de qué? Si Morbius ya estaba lista y completa para estrenarse. Si quieren evitar potenciales spoilers, salten a la siguiente noticia, y si no, continuemos. Pues nada más y nada menos que una conexión al Spider-Verse con una posible inclusión del Spidey de Andrew Garfield, esto por el movimiento Make the Amazing Spider-Man 3, que al parecer está dando frutos y la inclusión de Andrew y Morbius sería el comienzo. Más feliz no puedo estar, amigos cinéfilos, saben que Andrew es mi favorito, y espero este rumor y posible filtración sea verdad, sería lo más grato. Venom 2 tuvo una conexión con el Spidey de Tom Holland, y ahora parece que Morbius podría tener una con el de Andrew y no solo sería en una escena poscréditos. Este rumor a primera instancia suena loco y sin sentido, porque el cambio de guión, los reshoots y la edición de los efectos le tomarían tiempo considerable a Sony, pero todo es posible. No Way Home se finalizó días antes de su estreno mundial, así que en ti confío Sony. ¿Se imaginan lo que sería Morbius si realmente incluye a Andrew? Se volvería en un ticket automático para los fans. Hasta antes de esto, honestamente estaba dudando de seguir al cine a ver Morbius. Los trailers no me vendieron bien la película. Con Andrew cambia la cosa. Incluso si al final resulta solo una escena, estaré más que complacido. Sony de verdad demostraría que puede hacerle frente al UCM con su Spider-Verse, porque sí amigos, No Way Home es de Sony, y el éxito de la cinta lo propició Sony, no Kevin Feige o Disney directamente, ya que Sony fue el que desarrolló las sagas de Toby y Andrew, y es por ellos y sus villanos que No Way Home se volvió el más grande evento cinematográfico desde Endgame, y fue el esfuerzo de Sony de años. Esperemos este rumor sea verdad. Sony ya nos ha cumplido recientemente, así que es posible, pero tampoco asumamos nada. Es un rumor, tomémoslo como eso, controlemos las expectativas para no terminar decepcionados con Morbius, y hay que darle la oportunidad al proyecto de Jared Leto. La otra noticia que me dejó en shock fueron las pérdidas estimadas de Black Widow para Disney, causado por su estreno simultáneo en Disney+. Según un informe no público de Deadline, la película de Scarlett Johansson habría perdido 600 millones en Anciliaris a agosto de 2021, es decir, un mes después del estreno de la película. Ahora debe ser mucho más, pero es sorprendente que el portal tenga esa información. Con toda razón, ScarJo demandó a Disney por que abrantar su contrato y con justa razón ganó. Muy bien por ella, y que les sirva de lección a Disney, Warner y todos los estudios, que los estrenos híbridos son el peor modelo de estreno para los blockbusters. Cintas medianas y menores sí pueden emplear ese tipo de estreno, pero los blockbusters son más sensibles a la piratería masiva, y es lo que pasó con Viuda Negra. De acuerdo a la información, Black Widow fue descargada ilegalmente en diversos idiomas más de 20 millones de veces a agosto de 2021, multiplicando eso por el costo del Premier Access de 30 dólares, se estima la pérdida en más de 600 millones, solo en ingresos de Premium Video On Demand. Obviamente, ahí se ubica una tajada de lo que pudo ser potencial taquilla para la cinta, y otra enorme tajada de las ventas digitales y físicas en el corto y largo plazo, disminuyendo bastante los prospectos de utilidades para Disney por la cinta en solitario de la Viuda Negra. Claro que de entrada, el estreno simultáneo parecía buena idea, sobre todo en tiempos de pandemia. Disney Plus recaudó 60 millones a nivel mundial del Premier Access en el debut de la cinta, y se estima que duplicó ese número al final hasta que pasó a ser gratis en la plataforma. Pero era mejor obtener más de 600 millones en el largo plazo y una taquilla mundial muy buena, que solo 120 en el corto plazo, que además, como dije, recorta dramáticamente las ventas físicas y digitales, y además hace desplomar la taquilla desde el día 1. Black Widow cayó en 40% de viernes a sábado durante su fin de semana debut, y para el segundo fin de semana se desplomó en casi 70%. Es claro que el estreno simultáneo no era viable ya para mediados de 2021. A Quiet Place 2 tuvo exclusividad y ganó bien, Fast 9 y No Time to Die igual, y obtuvieron resultados buenos. Por eso digo que la cinta de la superheroína habría llegado a 500 o 550 millones sin Disney Plus y China, que habría sido excelente para julio de 2021. Pero bueno, no fue así. Black Widow perdió 600 millones en un mes por el streaming. Me pregunto cuánto habrá perdido Jungle Cruise, y peor aún, cuánto habrán perdido todos los títulos de Warner que ni costo adicional tenían, haciendo la piratería más fácil. Por lo menos Disney obtuvo 120 millones con Black Widow y hasta 90 con Jungle Cruise del Premier Access. La pandemia de verdad que puso a todos a prueba, y los estudios de Hollywood no fueron la excepción. Definitivamente el streaming da buen dinero, eso no lo niega nadie. Es más, su imagen de rentabilidad es más alta que la de los estrenos en cines, porque el ingreso mensual es fijo y con tendencia a la suba, dependiendo de la situación de la plataforma y su número de suscriptores. Es decir, no hay riesgos grandes como si los hay en el cine, porque todo depende del número de suscriptores. No se puede especificar cuánto dinero produce una serie o una película en streaming. Los estudios ahora ven más atractivo las plataformas de streaming por el dinero fijo mensual con tendencia a la suba y que no tienen que dar participaciones y bonos al talento, mientras los directores, agentes y actores prefieren los estrenos exclusivos en cines. Hay más riesgos, pero cuando se encuentra éxito, es un éxito medible y atribuible al perfil del talento involucrado, por lo que se ven ampliamente beneficiados. Y eso fue todo por este video, amigos cinéfilos. Espero que les haya gustado e informado. Comenten su opinión, compártanlo con sus amigos, pueden seguirme en Instagram o apoyarme en Patreon si lo desean, suscríbanse para más noticias y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!